Estoy iniciando la grabación. Ok, perfecto. En este momento nuestra clase ha iniciado a ser grabada por el consentimiento de todos ustedes. Si hay alguien que haya acabado de entrar a la reunión, estamos haciendo una verificación de consentimiento para grabación de la clase. La idea es que todas las clases que se impartan a partir de este momento van a ser y deben ser grabadas para dos cosas. Primero, para que las personas que no pueden conectarse puedan revisar las clases a través del avatar. Y segundo, para que obviamente yo debo dejar esta evidencia de que para verificación de parte del departamento, de que las clases sí están siendo brindadas a ustedes de la manera que ha solicitado la rectoría y la vicerrectoría que se haga. Ok, so in this moment our class is being recorded and remember that you can find the classes if you want to double check the class. If you want to watch the class again and listen to any information that maybe you are not sure about, you can check the class. La clase la pueden volver a revisar en el avatar en cuanto sea su vida. Cuando se termina, yo hago la subida de la clase de avatar para que usted la pueda revisar. Ok, so now the idea is that I want to know, I sent you an email like two, three weeks ago asking you how have you been living this critical situation that we are living around the world that is not easy for us. This quarantine that we are living and this situation that we are living is not easy for anybody. I haven't seen a person who is happy because I'm not working, I'm happy because I'm not studying, I'm happy because I am at home. I think it is not really easy for any of us. So I want to ask you, how have you been living this current situation? How are you at home? How's your family? What are you doing? What have you been doing? Of course, your answers have to be in English. Ok, this is not going to be graded, yo no les voy a calificar lo que me van a escribir. The idea is that I want to read some of your commentaries, ok, this is going to be through the chat. Lo vamos a hacer a través del chat, ok, and I just want to read how have you been doing, how have you been living this situation, what do you think about this situation, everything that you want to share with me. Ok, so the chat is open for you, so you can start writing there about the situation that we are living due to the COVID-19. Remember that we checked some things in the class, ya habíamos hablado del tema en la clase presencial antes de que todo esto sucediera, habíamos tocado el tema. I have been doing some recommendations. Creo que ninguno de nosotros pensábamos que realmente la situación iba a avanzar como ha avanzado. But we have already talked about the situation in the class, lo habíamos hablado en la clase, so I want to read what do you think about the situation and how have you been living this. So, Mara Alejandra said that it's a situation, it's a difficult situation because it's new for us, yes, it's totally new, and I hope it's not going to be repeated anytime in our lives because it's really, really difficult. So, what else? How have you been living this situation? ¿Cómo han estado viviendo esta situación? ¿Cómo la han llevado? ¿Cómo se sienten? In English. So, I'm going to give you some time for you to work on your ideas. Don't use the translator, remember, I want to read your own ideas, your own words, and I want you to share with me, as Alejandra did. Thank you, Alejandra. I want to read your ideas about this, your opinions. Anybody else? It is not necessary to write a complete essay on a very, very complex sentence, just a word or, I don't know, I'm not grading your grammar, I'm not giving you a grade for what you write on the chat. Porque la idea es que esto que ustedes van a escribir en este momento no es evaluable, yo no estoy verificando si están escribiendo bien o no, it is not what matters to me in this moment. Porque en este momento es lo que menos me interesa. Not in today's class, not in la clase de hoy, but I just want to read some of your ideas about this. I want to know how you are feeling now, what you think about that. Ok, I'm going to check. The situation of the country is worrying. We all must stay at home and also taking care of our mental health. Yes, Mariana, that's really important. I really don't know. Sometimes it becomes a terrible situation with the classes because the Wi-Fi isn't working the best. Okay. Okay, Julián. So I guess you are worried about the classes. Okay. Yes, that's something important. It's a good way to share time with family. Yes, Francisco, I totally agree with you. In my house, we have done different things to distract ourselves a little, board games and different things, but it has been difficult. Camilo says it's a situation where none of us were prepared, but I think it leaves us a lot of learning, of course. Daniel Galán is boring, totally boring, Daniel. I'm really bored. It's really, really extremely difficult. It has been very difficult. I moved to another city and moving everything was very delayed and complicating. Where are you, Esteban? Where are you living in this moment? Where are you living in this quarantine? It's a complicated situation since the virus is spreading very fast, and I'm concerned that there will come a point where it cannot be controlled. However, I hope it is not going to happen, but it's something that everybody is worried about. For me, it's a little difficult because it's not easy to concentrate the same way that you usually do on your daily routine, but it's a challenge. That's the name. I don't like the online classes, but we need to protect our life. Okay, Miguel Ángel, Manuela, maybe a little scared for not knowing what would happen. And Diana says that it is a new situation for all of my family, but we are taking it calm, okay? Well, some important things there to say. Diana says it's important to take it calm. It's important to go step by step. Not all the zombie, something like that. Some days are going to be easier than other days. So not all the days. So not all the days you are going to be happy. Some days you are going to be really sad. Some days you are going to be like, I want to be out. I want to be living my normal day. But my recommendation is like, try to live your life without thinking on what's happening. And it's something that I used to do. I am just accepting that I am living like this, but I don't ask myself why. Sé que tengo que vivir así. Sé que tengo que estar acá encerrada. Sé que tengo que dar mis clases de esta manera. Sé que no los puedo ver a ustedes. Pero no me estoy preguntando todos los días por qué. Y cuándo será que esto termina. If you ask yourself, when is this situation going to finish? Because I'm stressed, because I want to be out, okay? Because I want to be talking to my friends or I want to be hugging people, if you like to do that. But just live. Just live without thinking on an ending day. Si todos los días nos preguntamos, cuándo va terminar? When is this going to finish? When is this going to finish? When is this going to finish? It's going to be as long as possible. Si nos va a ser muchísimo, muchísimo más larga la espera. So it's just, you have to control your anxiety, okay? Ajá, anxiety. Sorry. Anxiety, okay? You have to control your anxiety, okay? You know that, I know that it's difficult, and as I told you, there are going to be some days in which you are going to be less stressed, less anxious than other days. Ideas que van a hacer de más ansiedad que otros, okay? So, that's interesting to know how you are living this, because for me, it's not only important to continue giving your classes, but to support you, okay? And it's important to have your mind busy. Keep your mind as busy as you can. Mantengan la mente tan ocupada como puedan. Hay personas que están en contra de eso, y hay muchas páginas de internet que nos recomiendan 40, 50 cosas para hacer en tu cuarentena. Entonces, cada minuto de tu cuarentena debes estar ocupada. Yes, but no. Si, pero no. There are some times in which you need to have time for anxiety. It is normal to feel anxiety. It is normal to feel stress. It's totally normal in this situation. But try as easy as you can. I mean, try to read, try to do things that maybe you say, I don't have time for that. Bueno, no sé si les va a quedar demasiado. Mucho tiempo libre, porque ya con las clases online creo que van a estar lo suficientemente ocupados. Pero veámosle el lado positivo. En este momento, en la situación que estamos viviendo, realmente es mucho mejor tener la mente ocupada en algo, realmente estar haciendo algo, que estar con los bracitos cruzados sin hacer nada. Porque la mente te huela y la mente empieza a pensar cosas. Lo que escribían ustedes, this is this apocalypse zombie, and this is gonna be the end of the war, and it is easy. Okay? So, try to be as busy as you can. Try to enjoy family time, time with your family. Try to call your, use technology to connect to your family. This is, this is, this is not an excuse, an excuse to be far from everybody. Que no sea una excusa para simplemente aislarnos del mundo entero. Hay otras maneras de conectarnos. Esteban says, you have done in your current time. What have you been done? Me? Well, working. I have worked a lot because I have been preparing a lot of things for my classes. This issue of being, working on online classes is more difficult, not only for you, but for us as teachers. It's really difficult because you have to control a lot of things. And I am, in this moment, I am here. My children are there playing. My husband is giving a class in the other bedroom. So, it's really difficult to control this. During the Holy Week, I try to rest a lot. Trate descansar lo que más pude en la Semana Santa to be prepared for you. And, of course, I have been missing you a lot. Extrañándolos demasiado. Because it is not the same to give the class like this. No es lo mismo dar la clase de esta manera. And I miss my routine. Extraño la rutina. I guess I was not going to say that any more time in my life. Pensé que nunca iba a decir eso en mi vida. Pero creo que, de alguna manera, todos extrañamos la rutina que llevamos. Seguramente no el Transmilenio. But, all things that we used to do. So, it has been difficult. But, as I am a mother, so I have to be as positive as I can. And, yes, I also miss the 7 a.m. class. I mean, extraño la clase de 7. El simple hecho de poder salir. I guess that's the thing that we miss the most. Okay? So, thank you very much. I want to thank you for sharing your opinions. Gracias por compartir mis opiniones. Por compartir lo que están sintiendo. So, for me, it's really, really, really important to know that. Okay? So, now, I want to talk to you. It says on one of the topics of the classes that we are going to talk about. Some, like, habits and some learning strategies that I'm going to tell you for you to know how to manage these online classes and this online learning. Not only for the English class, but also for the other classes that you have, that you are going to have in your majors. Okay? So, the first thing that I want to check with you is something which is about the place to study. Okay? So, like, two weeks or one week ago, I shared with you a Padlet. Les compartí un Padlet donde había cierta información. I'm going to tell you this in Spanish. Había cierta información sobre cómo estudiar por nuestra cuenta, cómo ser un, una persona, I don't know how to say that. Let me check it in here. How to be an independent learner. And there was some information about an English test. I'm going to share my screen with you in this moment for you to know what I'm talking about. Voy a compartirles mi pantalla nuevamente un momento. So, give me one minute, regámenme un segundo. Okay. So, this. I shared with you this. I hope you have checked that. Espero que lo hayan revisado. There is a lot of important information in here. I recommend you this, which is the English test. There, you are going to find a link in your test. And that test is going to tell you what your level. And according to that level, you are going to have some activities in case that you want to check additional things different from the ones that we check in the class. So, you can go there. How to be an independent learner. In this moment, even if you want or not. Queramos o no queremos, guste o no nos guste. Las clases virtuales debemos caminar. Debemos andar en ese camino de clases virtuales y convertirnos en independent learners. Es difícil, yes, it's really for me. It's not as difficult because I have studied my master. I have studied my undergraduate degree on and online. Estudio en mi peregrado para ser profesora virtual o semi-presencial. So, it's, for me it was easy because I have habits and routines. So, I mean, para que esto funcione, ustedes tienen que desarrollar ciertos hábitos y ciertas rutinas que cuando lo hacemos de manera presencial no son necesarias o no son tan necesarias. El simple hecho de, pero que tengo mi cama al lado. Entonces, y si me quedo un ratito, y si voy a la clase pero voy con la cobijita encima abrigado, o si voy tomando la clase y voy desayunando, those things you have to manage them. Esas cosas hay que manejarlas, ¿ok? Entonces, vamos a ir hablando durante la clase how to work on those things and how it's difficult, different, how those things are different from an online class and a face-to-face class, ¿ok? So, we are going to talk about this, an ideal study place, ¿ok? This is, okay, this one. So, in this moment, I'm going to ask you to check this information with me, ¿ok? So, it says that for an ideal study place, we meet a place in which we have a good lighting, que tenga buena luz, ¿ok? Que sea un lugar claro. Que si son las nueve de la mañana, yo tenga sienta que es de día, ¿ok? Because if I'm like on a Betty's classroom, en el cuarto de la fea, en el cuartico oscuro, ¿ok? Del mostrico, donde nadie me ve, donde no veo nada, it is not a good way, ¿ok? You need to have a clock with you, she's gonna be telling you what time it is, ¿ok? Cuando estamos en esta cuarentena solemos olvidar qué día es, qué fecha es, qué hora es, ¿ok? Entonces, de pronto, yo el sábado estaba súper asustada porque yo me levanté, le dije a mi esposo, ¿qué día es hoy? Sábado, ¿ok? Mañana es domingo, que no se me olvide que mañana es domingo y luego es lunes porque para mí todos los días durante Semana Santa, they were all Sundays, todos eran domingos. So, yeah, I was scared because I said, if it is Monday and I have a class at 8, but I think it's Sunday, so I'm gonna wake up at 9, voy a despertarle a las 9, and at 9 is gonna be late for the class. So, you need a clock and maybe you need a calendar near to you. Un calendario, un planeador, que me recuerde cuándo son mis clases, porque como estoy en mi casa todo el tiempo, voy a perder la percepción del tiempo, ¿ok? You need to have your notes, you need to have your books, you need to have all papers, which are important for you, and super important, you need to have a comfortable chair. You are gonna be on that chair during the whole day. Ustedes van a pasar casi que todo el día sentados en esa silla, ¿ok? So, it needs to be, and not just on that chair, but on this place. Van a pasar todo el día en ese lugar, casi que todo el día. So, I recommend you to create, if it is not possible for you to buy anything in this moment, yo no les estoy diciendo que se vayan ya, o que entren ya a la página del éxito, o a la de la comprar el escritorio o la silla, no, I'm not telling you that, but look for a place, look for a place that is comfortable for you, and a place that fills the most of the recommendations here. Que llene casi todas las recomendaciones de acá, un lugar donde ustedes se sientan cómodos, referiblemente un lugar que sea lejos de la cama, a place in which you can be alone, in silence, ¿ok? So, that's something that it's really, really important to start working on this online time, ¿ok? Muy importante, es una parte vital de este proceso que vamos a iniciar, no solamente conmigo, sino que ustedes van a iniciar con todas las asignaturas, un buen lugar de estudio. Si en este momento no es posible comprar nada, that is not my recommendation, ¿ok? Miren cómo pueden crear ese espacio, ese rinconcito que sea de estudio para ustedes, solamente para ustedes y si lo van a compartir, obviamente que no sea en el mismo momento en que ustedes están en clase, ¿ok? So, having that checked, I hope you have took notes from this, pero que hayan tomado apuntes de esto, de what is the ideal study place, cuál es el lugar de estudio ideal, and which are the characteristics, ¿ok? So, having checked that, I want to ask you something. And if this, we are going to have another Padlet in here, so I sent you an email, did you, I'm going to stop sharing my screen, voy a dejar de compartir la pantalla, ¿ok? ¿OK? Did you receive my email? ¿Recibieron mi correo electrónico? Listo, ok. Yes, 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 yes. Están súper juiciosos escribiendo en inglés. Ok, good. So, when I send you the email, on the email, there are three links, hay tres links, and an email. Two, which are from the Padlets, dos links que son del Padlet que les acabé de mostrar, The reason other links from another Padlet, hay otro link de otro Padlet, ¿ok? Que ya se los voy a mostrar. Anderis and other languages is a YouTube link, ¿ok? En ese no vamos a trabajar todavía, por favor, no nos revisen, no lo vean todavía, porque si lo ven, antes del momento, acabaron con la magia, ¿ok? So, please don't watch that video from YouTube, ¿ok? So, in this moment, I'm going to share my screen again, voy a compartirles la pantalla nuevamente. Wait, so, this is what we were checking a minute ago. Now, you have another link, en este momento, por favor, ingresen a sus correos electrónicos, si no se quieren enredar con el computador, entrando al correo al mismo tiempo, y viendo la clase al mismo tiempo, lo pueden hacer desde el celular. You can use your email from your cell phone, and you can check the email that I sent you. on the email that I sent to you, you are going to find another paddler, recuerden que con esto ya habíamos trabajado en la clase, ya hemos manejado los paddlers, vamos a manejarlo mismo, que muchas de las cosas que vamos a manejar en estas clases, ya las hemos manejado en clase, porque, de hecho, nuestra clase tenía mucho de tecnología, mucho de uso del celular, entonces van a haber cosas que realmente no van a ser nuevas para nosotros, ¿ok? So, in the case of the paddlers, you already know how to use them. What I'm going to ask you to do on this paddlet, the title of the paddlet is Study Places, and my question is, where are you taking the class? So, what I'm going to, the task that I'm going to ask you to do is the next. You are going to take a picture of the place where you are studying now. que espero que no sea en la cama entre las cobijas. if you are doing that today, ok, but the next class you are not going to be doing that, ok, espero que no haya nadie desayunando en este momento metido en las cobijas. I mean, you are doing that, déjenme decirles que los envidio mucho, but please don't do it because you need to separate the time of the time. It's very, very important to do it, ok? So, if you are doing that now, don't worry, this is the first class, you didn't know, no sabíamos, I didn't know that I needed to have a desk, I didn't know that I needed to have a study place, yo no sabía que para estudiar necesitará tener otro espacio, bueno, ya lo saben, y saben cuán necesario es. So, from the next class on, you are going to have a space which is going to be special for you to study, ok? So, what is the text now? Yeah, please, I need you to write your name, necesito que escriban el nombre cuando suban la imagen for me to know what's, what's that place from, ok? So, somebody did that, si ustedes se han cuenta ya alguien subió la foto, ok? That person is working from the bed, ok? Which is not the, ok, Edward, don't worry, Edward is, Edward says, in my bed, ok? So, Edward is watching the class from the bed, so it is good because this is our first class, but from next class on, I am sure that Edward is going to look for a better place, ok? So, that's what you are going to do, what Edward did. You are going to take a picture of the place where you are studying in this moment and you are going to upload the picture to the padlet, ok? Vamos a subir la foto al padlet. How do I do it? Teacher, I don't remember how to work on this, no recuerdo cómo hacerlo, ok? Remember that you are going to give a click on the plus sign, vamos a un click acá, ok? En el signo más, cuando ustedes Oops, alguien tiene el micrófono encendido, please turn your microphone off. Ok, yeah, very good. Ok, so I'm going to give you five minutes for you to work on this, so five minutes for you to take a picture from your space, from the study place where you are working now and you are going to upload that into the podlet, ok? As Isabella and Edward and Alicia did. Config como le hicieron Isabella, Alicia and Edward, ok? A question, let me go to them. Ok, somebody wrote something, let me check what is in the chat. Oops. Daniel, Daniel says, I don't see the plus. Daniel, el más lo ves en la esquina a tu mano derecha en la esquina de abajo. Did you see it? Lo ves, Daniel? Daniel? Yes? Ok, good, so do it. Wow, I like your names, please. Recuerden escribir su nombre. Who's the red shade from the Quien es la silla roja con blanco? I like it. It's a very, very beautiful place. Paula, really, I love your study place. It's really, really organized, clean, and that's the perfect. Ok, good, aha, Daniel, thank you. Mariana, Erika, okay, Erika, your place is also really organized. Mariana, you are working from your bed, but I hope next class you are not doing that, because maybe you can fall asleep during the class. Nos podemos quedar dormidos durante la clase, so don't work on your bed. Ok, Mariana, I like this sofa, I like your sofa, it looks really comfortable. Okay, Alicia is working from the library, and I like the library, I do have a lot of interesting books there. Okay, Alexandra, good, Daniel, good, Johanna, I like that place, I like the lot of like that you have on that place. Tienes bastante luz en ese lugar, muy bien, excellent. In work, who's working from work? Quien está desde el trabajo? Who's this from? I, Camilo, yes, I told it was juicy, me imagine que eras tú. Okay, so Camilo is working from work, Camilo, Camilo works at a bank. So I hope everything is good for you, Camilo, espero que todos te vien en el trabajo, remember my recommendations the last class that we talked, be careful with your mask, your face mask, use your gloves as you are doing now, los guantes, el tapabocas, and be careful with the contact with other people and be careful of yourself. Okay, so good, I'm happy to see that most of you are not in the home in this moment. So, Edward and Maria Alejandra, my recommendation is that for next class, you are going to be working on a different place which is not going to be your bed. why? Because you need to make your brain to differentiate when you are starting and when you are resting. Tenemos que hacer o enseñarle en este momento a nuestro cerebro a diferenciar ese momento en el que estamos descansando y ese momento en el que estamos estudiando. Y como seguimos estando en el mismo lugar que es nuestra casa, para el cerebro es difícil asimilar que estamos haciendo algo diferente que no descansar. So if you continue being in your bed first, you are going to get tired, se van a cansar, ¿ok? Porque no van a estar en un lugar cómodo, bien sentado. So your back is going to be hurting you at the end of the day la espalda nos va a estar pasando factura al final de día and maybe you are going to be feeling sleeping and sentir con sueño so that's a recommendation for next class or for next class that you have today or for another English class si tienen otra clase hoy busque en otro lugar donde puedan trabajar mejor and for the rest of you really I want to congratulate you because it's to look for a space if you have a class at 8 so my recommendation is to be ready as if you were going to go to the university traten de estar to go and to check your microphone to check your earphone los audífonos take your time ok but try to follow your routine and try to design a routine very very similar to the one that you were working on una rutina muy similar a la que veníamos manejando cuando trabajábamos en especial guía ok para que no sea tan complicado estar en la cama no lo va hacer más difícil so look for another place ok so thank you for sharing me your places because this is something which is very private it's algo muy privado so I really want to thank you for sharing to me these places I love most of you especially Paula I would like to have that place with me I would love working on that place it's really a very lovely place it looks like really clean and really cute place so good and for the rest of you yes your places look really really good so now we can continue working keep that place clean not food ok no comida en ese lugar si hay que parar a comer recuerden que nuestra clase no va a ser de tres horas I will tell you how the class is gonna be so you are gonna have some time to rest si tienen esta clase and then you have another class try to look for places to rest ok también hay que pedirles a los profesores que sean esta metodología no se exige a los profesores ser mucho más flexibles ok entonces si se sienten en algún momento cansados if you are in my class and you feel really tired or something happened or teacher I'm sorry I have a day this is not a day a good day for me or whatever I'm gonna stop participating in the class voy time to rest ok no pueden estar todo el día en el computador sin levantarse de ahí porque se van a cansar ok try to rest try to drink water ok hay que tomar mucha agüita try to eat at times comer a sus horas ok don't miss any meal no se pasen ninguna comida eat very very good you need to eat es es extraño porque cuando trabajamos en esta metodología creo que que tenemos que cuidar más de nosotros mismos que cuando trabajamos en una metodología afuera por lo que es que puede decir que cuidar at home and our brain is at home in my case I feel my confused for my family difficult understand at home I'm working estoy en la casa pero no estoy en la casa entonces es difícil para mi entender lo pero para los demás también es difícil entender esa dichotomía that you are there but you are not ok so thank you very much for sharing with me your places to study and and now some recommendations for you to take into account and recommendations the place try to keep this places where you are working near to your bed try to change the place look for another different place try to be ready before the time try to be ready like 15 or 10 minutes before the class 10 o 15 minutos antes de la clase estar listos check your microphone check your sound check that you can type revisen que están todo está bien en el lugar donde se encuentran en la clase if the teacher is using Zoom whatever additionally I will check your screen está viendo por acá sus pantallas ok and most of the on most of the cases the screen is the one that you were supposed to be checked ok but I see some screens in which I see something different so my recommendation is in this moment not Facebook not Twitter not Instagram not any other screen from this one why because you are going to have temptation to be checking other things your cell phones are on a sleeping mode ok los celulares lejos los celulares no debemos estar usando en este momento because you are going to get confused you are going to be checking two screens at the same time so my recommendation is to keep your mind concentrated on where we are ok traten traten tener solamente el correo de la universidad si necesitan de pronto estar pendientes de algún correo y la pantalla que estén trabajando con el profesor ok y los recursos que estén usando something additional from the class just close those windows cerremos todas las ventanas que no tengan que ver con lo que sea de la clase en la cual ustedes estén ok water you need to have up and go for water don't worry do it ok pero si es importante que nos estemos hidratando durante la clase ok so now on the email that I sent you so thank you for this participation gracias por pues participación thank you for your pictures ok so now on the email that I sent you this morning there is a youtube link ok so I want I'm gonna ask you to check that youtube link wait not yet todavía no ok just check your email again let's go to the email and you are going to check the email that I sent you this morning the last one ok and the idea is that I want you to watch the video ok I'm going to give you some time for you to watch the video and now going to ask you what are your opinions about the video and I already know how do you feel I already know how difficult or how stressful is the situation for you but now I want you to give your opinions about the video and what the video says ok la información que el video nos está dando el mensaje que el video nos está dando ok but we are going to do it on another way and in this moment I'm going after the video I'm going to turn your cameras on no en este momento ok stop calm down after the video after you check the video you are going to turn your cameras on vamos a encender las cámaras and we are going to work on audio we are going to work on speaking ok ya remember that I am not grading you recuerden que no los estoy evaluando hoy ok that this is just like introduction class ok hoy no estoy sacando notas de nada so I'm not evaluating your grammar you feel free to say what you want if you make a mistake maybe I'm going to correct you seguramente no porque en este momento en esta clase no me interesa esa parte ok so first first instruction go to your email and look for the YouTube link ok and you are going to have a time for you to watch the video and for you to think about some ideas about the video y van a pensar algunas ideas o que reflexión o que nos deja ese video que interpretamos de ese video ok so let me check something here ok I'm going to share my screen with you again voy a compartir en la pantalla but before doing that if it clear the instruction está clara la instrucción miguel says yes is it clear the next instruction is it clear the next activity what you have to do ok most of you said yes ok as it is clear for you so in this moment I'm going to share my screen with you wait so I'm going to give you again do you remember our timer so you are going to have 10 minutes remember that we finished our class at 9 30 so we are going to watch the video and then I'm going to give you some information ok for you to know what the schedule and some other things that we are working on so let's say 8 minutes ok for you to watch the video wait a moment please so this is the email that I send you and this is the I I don't remember how long the video is so I need to check the video is 6 minutes sorry so it's 6 minutes so let's say I guess 10 is ok 10 minutes is ok for you to watch the video and to think about any reflection opinion that you want to share with me and with your partners ok so 10 minutes for you when we came back from the 10 minutes when volvamos de esos 10 minutos I'm gonna turn your cameras on voy a pedir que encendamos nuestras cámaras que encendamos nuestro audio ok y vamos a práctica no en este momento después de los 10 minutos porque escuché por ahí un micrófono encendido después de los 10 minutos cuando volvamos vamos a encender nuestras cámaras y vamos a encender nuestros micrófonos y vamos a realizar una actividad de speech y de paso vamos a practicar un poco cómo vamos a manejar el tema de los turnos cuando queramos participar cuando queramos ok so my dear click on the YouTube link and there are 10 minutes for you to watch the video ok let's start ok Gracias. 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 Why? Let me check something. Okay. Give me one minute and I'm going to check something in here. What? I don't know. What is any possible to see there? Who has? Thank you. I don't know what is any possible to see your your cameras. And what is any possible for you to check your cameras? Maybe if it says something like that, Paula, I guess it's because of the computer. It says, Paula says, me sale que no es posible detectar la cámara. I guess it's because of the computer. And Erica says, teacher, I can't turn on my camera because in this computer the camera doesn't work. But the next class I will use the other computer. Okay, Erica, don't worry. That's okay. And for the rest of you, so we are not going to use the camera now. Don't worry. But for next class, please, I'm going to ask you to check that your camera is working properly and that it is available for you to use your camera. Okay? Revisen que puedan utilizar la cámara. I guess at the beginning of the meeting, cuando ustedes ingresan a la reunión, cuando ingresan a la clase, previo a ingresar, me parece, si no estoy errada, que sale una parte donde ustedes pueden verificar que la cámara, que la cámara, sorry, que la cámara esté funcionando correctamente y que el sonido esté funcionando correctamente. Okay? So, for next class, which is our next class is next Saturday, please, I'm going to ask you to check that your camera is working properly. Okay? Anyway, I'm also going to check that. Yo también voy a revisar si es que de pronto tengo algo, que le di algo que no sé, para que no permite que ustedes compartan la cámara. Okay? Voy a revisarlo y les pido también que lo hagan. Was it possible for anybody to turn the camera on? ¿Alguien pudo activar la cámara? ¿Alguien pudo encender su cámara? Camilo sí, Daniel también, Isabela dice que también. Bueno, acá varias personas dicen que sí. El tema es que yo no sé dónde verlos. Parte inferior izquierda. Parte inferior izquierda dice cambiar diseño. Okay. Cambiar diseño, Eduard. And it says, I have three options here. Barra lateral, foco, mosaico, which is the correct option? It is not. Ah, yes. I guess I see you. Yes. So I see there. I'm seeing Esteban. Bueno, veo solamente la cabeza de Esteban. Yes, Esteban. Now I see you. Okay. I see Nicolás. I see Alicia. Okay, Eduard. Thank you very much. Okay. Okay. I see most of you. Not all of you. Okay. María Alejandra. Juan Nicolás Esteban. It's good to see you. Okay. Now, you have already checked the video. Now we are going to use our microphone. Not yet. Not in this moment. Okay. No lo vamos a encender ya en este momento. ¿Cómo lo vamos a hacer? If you want to participate. If you want to say something, which is going to be in English. And remember that I am not going to grade you. No les voy a colocar ninguna nota. I just want to listen to your voices. Okay. If you want to say something, you are going to write your name on the chat. So, for example, I want to participate. I want to participate and I want to say something. I want to write my name here. So, I am going to check the chat and I'm going to know that María Alejandra or that Eduard or Johanna, they want to participate. And I'm going to take notes from the order in which you write your name. Voy a tomar nota del orden en el cual ustedes escriben su nombre para mantener el orden de participación. Okay. Is it clear for you? Please, type on the chat if it is clear for you the instruction of how to participate. Yeah. Okay. Good. So, we are following instructions properly. Okay. Good. So, remember what is the instruction? You are going to say something about the video. What do you think about the video? How did it make you feel? Cómo nos hizo sentir ese video? Or if it makes you feel something? Si les hizo sentir algo. And what do you think about the situation that the video is presenting or introducing to you? Okay. Something really short. We have just 15 minutes. We have just 15 minutes. De pronto vamos a tomarnos unos 7 minuticos adicionales. Después de las 9 y 30. Okay. Which is not normal. Vamos a terminar nuestra clase. Simple es terminar a las 9 y 30 tan en punto. Pero la idea es que siempre lo hagamos de esa manera para que ustedes tengan el tiempo de hacer la otra parte de la clase. Okay. So, who wants to start? Who wants to say something? Who wants to participate? Remember that the idea is that you write your name. And I'm going to take notes of the order in which you want to participate. So, I am waiting for your name there. Not everybody at the same time, please. Nobody? Okay. Okay. Nicolás. Okay. Nicolás. So, please. In this moment, you are going to turn your microphone on. Vamos a encender tu micrófono. We are going to listen to you. And then, as soon as you finish with your participation, you are going to turn your microphone off. Tan pronto como terminamos de participar, apagamos nuestro micrófono. Okay? So, Nicolás. We are going to listen to you. Te escuchamos. Hi, teacher. Hi, Nicolás. A pleasure to see you. So, tell us. Cuéntanos. Well, I... Everything about video. This moment is... For we are strong. Uh-huh. I don't know. Um... Be strong and staying in our house and talking with our family. Okay. Good. Thank you. Yes. Enjoy our family. Uh... I don't know. Okay. No. That's all. That's all what I want to listen. So, the most important that you say is that we need to be strong, which is really important. Okay? It's not an option in this moment. As the video says, it's something that we must do now. Do you remember? Must. Te acuerdas de eso? Must. T-M-S-K. Yes. We don't have another option in this moment. Just to work on this way and just to be as strong as we can. Okay? Thank you, Nicolás, for your participation. So, you can put your microphone off in this moment. And I'm going to check the chat. Thank you, Nicolás. I'm going to check the chat. So, I'm going to see. So, I have Nicolás, Isabela. Edwin. Juan. Daniel. Wow. Oh, my God. Everybody wants... Participo más así que en clase. And Miguel. Okay. So, Isabela. Thank you, Nicolás. So, Isabela, tell us. Well, the video shows us that we are not the first generation that has to confront a complex situation. But it's something that remains constant, but not the same way. So, it's important to appreciate the effort of everybody. For example, the teachers. Because it's really important for us to have to... I don't know how to say it. Apoyo. Thank you. Also, it's something about discipline, to have the best attitude, and to be strong. That's all. Thank you, Isabela. Yes, you say something which is really important, and which matters a lot, which is discipline. You need to be more disciplined than you are when you are working on a face-to-face class. Why? Because, as I told you some minutes ago, you are at home. So, maybe your mind doesn't differentiate that you are working, that you are studying, that you are not resting. So, you need to have a discipline. You need to focus on your schedule. You need to have a schedule, even if you are at home. You need to have some time for you to rest, some time for you to study. And for those who have, of course, super variables. I went to the university for the morning and I was all the day, for example, the lunes, and I finished class at the 6 of the afternoon. But I guess you have some small spaces. I suppose that you have spaces or spaces. Those spaces, those spaces, try to take advantage of being able to eat well, to relax, to do something that doesn't have to do with anything. So, try to look for different spaces and different things to do. And what you say is really important, Isabella, discipline. You need to be too disciplined to be successful on this. Okay. And the problem here, or maybe not the problem, but something which maybe affects you, is that the responsibility here is more on your shoulders than on our shoulders as teachers. En este tipo de educación, la responsabilidad está más en los hombros del estudiante que en los hombros del profesor. Porque ustedes necesitan ser muchísimo más disciplinados, muchísimo más enfocados y organizados en sus tiempos. Entonces, de pronto, eso es lo que nos asusta un poco. Y eso es lo que, por eso decíamos, no, 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 educación virtual, no. Yo no quiero eso porque sé que voy a tener que enfocarme más y voy a tener que organizarme más. Y voy a tener que organizar a mi familia para que entiendan que en este momento yo no estoy disponible, aunque estoy en la casa. Okay. So, thank you, Isabella. It's good what you say. Okay. Edward. Hi, Tisha. I think that this station is really difficult for us as students and teachers, but it's a great opportunity to open the doors to the technology and learn what other forms of learning and not only for the class, also in a space hall, the congress or other professions. Okay. Yes. So, maybe. Thank you, Edward. It's something that in this moment we have to use, but it's something that is not new. Most of the masters and many people now, they are studying on virtual mode. As I told you, I have studied all my degree and my master, I did it on an online way. And it is something which is not new. Maybe in this moment it's new for us because it is not the way in which we study or it's not the way in which I work. Well, I also have worked in remote, online, but it is new for the majority of us. But it is not new, as Edward says, in the world. This is something that has been done with many years, the virtual education. So, we also have to give that space to that in our lives. Congress, meetings, and, of course, in the work, when you are working, you are working, you are going to ask them to seminars, you are going to ask them to reunions. So, we have to take advantage of all of this situation and to learn from this situation. What can we learn from this situation? Yes, that is hard, that is aburrido, that is being in a locked house, that is difficult to learn from this way, but what resources, what strategies or what learning can we learn from this situation? That, when we talk about this, will be useful for our lives. Thank you, Edward. Good. Juan. Hi, teacher. Hi. I feel some, one, thoughtful, no se como se dice, reflexivo, si, thoughtful. Si, ya, ya, ya. And so sad, because in the video, show more events that, all time, the time, and, and made me feel so critical for the situation. This situation is so complicated, but we will, we must, you need, and we must lose the hope. Okay, we mustn't lose the hope. Yes, we mustn't. Yes, we mustn't. Yes, because if we do it, don't worry. Don't worry, Juan. That's okay. Okay. Yeah. Remember that in Spanish, thank you, Juan. You can turn your microphone out. Okay. As in Spanish, we say, or as our grandmother say, lo último que se pierde es la esperanza. Okay. So that's something that we have to do in this moment. Think that the situation is going to finish. We do not know now. And as I told at the beginning of the class, do not think about that. No piensen en cuando, 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 cuando. Sometimes, any day, our president is going to appear on TV and is going to say, okay, we finished the quarantine. And you can be free again. It's going to happen. Okay. As this starts, this is going to end. We don't know when, but it's going to do it. So, and, yes, as Edward said, we need to be together. We need to be united. Okay. In this moment, we are isolated. Estamos aislados, como islas cada uno. Pero hay que no tomar ese aislado a yo soy yo y el resto, pues, que hagan lo que puedan. In the groups, if you can help yourself. Si identifican compañeros que de pronto no les está yendo también. Ustedes tienen grupos de WhatsApp. Crean los grupos de los proyectos. Estén comunicados entre ustedes. Patien de ayudarse entre ustedes. No solamente, not just in the English class, but in other classes. Okay. Thank you, Juan. Daniel. Hello, teacher. Hi. I think that it's a difficult situation, but we have to continue normally our life. And with discipline and love with the careers, we can do all of we want. Okay. Good discipline. Again, you say something that Isabella has already said, which is discipline. I'm going to correct you something, Daniel. Remember that we do not say careers, but mayors. Mayors. Okay. Good. Okay. Don't worry. But if. And that's the most important. If you are disciplined and working on this way, you are me. We are going to be successful. Okay. Thank you, Daniel. Joanna. Hello, teacher. Hi, Joanna. Joanna. The video made me feel very sad and reflect. Many times we are not aware that there are many difficult things and the situation, but we look ourselves in our reality that can be difficult, but others have to deal with the harder. For example, it seems very difficult to look at the look it up, but I have comfort while others do not have to eat. Okay. Yeah. Thank you, Joanna. And again, you say something which is really, it is a true. Even if we are in a situation which is difficult, we are lucky because we have. It. Tina studying where I have the possibility to continue working. Most of people, they don't have the possibility to study. They don't have the possibility to work because it is not possible for them. I'm lucky because I can't continue seeing you. I can't continue being in contact with you, even if we are not in a classroom. But a lot of people, they cannot work because they work. Ask them to move. Ask them to stay on a place. And their bosses just have to say then you cannot continue working because I don't have money to pay you. Or because you cannot come here and I need you here at the office or at the company or whatever. So we have to be thankful on this situation. Thank you for your beautiful message, Joanna. That's very important. Thank you, Joanna. Camilo. Hello, teacher. Hi, Camilo. Camilo. It's always the things differently. Do better, understand things in the best way possible. Okay, Camilo. Thank you. Camilo, are you working? How do you work? They work in the break, in the moment in the class. Okay, good. So, yes, Camilo. Thank you for your participation. Sacar lo mejor de todo esto. Estoy segura de que sí hay algo bueno, de que sí hay algo que hay bueno por sacar. Los veo que... Qué bonito ver esas caras de que se alegran de verse los unos a los otros. She's very, very happy to see that Daniela ya estaba muerto de la risa. Pero hacía rato que no se veían, entonces también me imagino que les da... Nos da alegría vernos así sea de esta manera y saber que seguimos vivos, okay? Thank you, Camilo. Miguel. Hello, teacher. Hi, Miguel. Tell us. Es difícil hablarle a la cámara. Yes. I think... I think... This situation shows us... Whatever thing can destroy or shame our side life in whatever second. Mm-hmm. But... Even the world is in crisis or... Or whatever situation. We need to... Continuous our life. Because the time doesn't stop. So... We need to... Aprovechar. Take advantage. Okay. To... Work together and... Find new ways to... Live our lives. Okay. Very good. So we need to find a way to continue living our lives. Yes. Maybe on a different way, but we have to look for a way to continue being in contact with our friends, with our family, to continue practicing any sport. That's very important to try to, I don't know, go up and down stairs or any physical activity. But it's very important for you because you are gonna be sat down all day in front of a computer and you need to do it. Y ustedes van a estar sentados, más ustedes que yo, frente a un computador, quizás son todo el día. Entonces hay que buscar un espacio para la actividad física, si sea, no sé, saltar lazo en la sala, correr por el apartamento o subir y bajar escaleras. But it's important. Sobre todo, ustedes, bueno, ya... I'm older than you, but you are younger and you need to do it. Es muy importante que traten de hacer eso, buscar un lugar donde entre la luz. Ustedes saben que el cuerpo necesita vitamina D, I need to feed. So look, try to do it. to do everything we usually do but at home seguir haciendo lo que normalmente hacemos pero en nuestro lugar donde estamos a salto thank you miguel i'm gonna finish with diana and esteban because we need to to move to the last class of the part okay diana hi teacher hi diana it made my feel nostalgic as i think this is the best time to write to write to realize and be thankful what we had before this virus started but it is but it is also the time to the asset the shangles and not fade away and fourth this is right yeah okay yes don't get to spray but as i told there are gonna be some days in which you are gonna be like oh my god i don't know what to do with my life i don't know how to study on this way i don't know how to do everything and it is normal okay it's gonna be normal so you have to accept those good days and those bad days hay que aceptar tanto los días buenos como los días van a ver días en que nos vamos a levantar sin ganas de estudiar ni nada but you have to ask nos tocó ok no hay opciones en este momento no podemos no nos están mostrando dos opciones la vida simplemente nos está mostrando una opción and we have to continue working on that option okay thank you diana and finally esteban hi profe i understand i understand the video that we must help each other through communication because no one was prepared for this decides okay yeah thank you collaboration and cooperation it's very important unless we have separated we have to continue working together okay thank you okay thank you for all of you who participated thank you for your reflections um maybe in this moment you learned how to ask for work okay so we are going to continue using the same you are going to write your name and i'm gonna i have my notebook in here and i took notes of the order in which you wrote your name so for me not to ignore any of you creo que los voy a ignorar menos de esta manera que cuando estamos en la clase presencial okay so now we are going to finish with the last part in the now if you want you can turn your cameras off you can do it you can do it whatever solo les voy a pedir los micrófonos apagados nuevamente okay so now for the last part of our class i'm going to share my screen with you again just wait a moment let's give some minutes for this to start okay okay i'm gonna do it uh like this because i don't know what happened and the time is short for us in this moment so we are going to check the guidelines for the class okay the schedules and some recommendations that i have to use some additional recommendations but some recommendations that are focused on our class okay so first of all schedules what time is going to be the class how are we are going to organize the class i'm going to ask you please to take notes of this information tomen nota de esta información por favor aunque recuerden que esto lo van a encontrar en el avatar después me están preguntando donde profe en el avatar no está no lo encontré it is it so take notes of this so how's the class going to be organized from seven to eight or let's say seven to a 755 okay you are going to have a time for you to work on your class preparation which is the before class activity las mismas before class que hemos manejado durante el resto del semestre the same ones but there is a difference of the difference is that in this moment you are going to work on those activities during the time of the class van a trabajar en esas actividades durante el tiempo de la clase que va de 7 a 10 de la mañana so you are going to have an hour for you to check the activities i'm going to be connected to the email la clase todavía no va a estar iniciada pero yo voy a estar conectada voy a estar pendiente del correo si ustedes tienen alguna inquietud si la actividad no funcionó profe la actividad no está abierta sometimes it happens to me referencia a veces me suceden ese tipo de cosas so I'm sorry me pueden contactar si algo pasa en ese tiempo yo voy a estar pendiente ok so you prepare your class you take notes you watch the videos revisan los videos toma notas de los videos lo mismo que siempre hacemos en la before class eso no va a cambiar lo único que cambia es que ahora lo vamos a hacer durante el tiempo de clase ok next from eight or eight five de ocho entre ocho y ocho y cinco to ninety recuerden que nos estamos pasando un poquito porque la primera clase you are going to have your synchronic online class ok during the class what are we gonna do we are going to have a quiz a small quiz ok that maybe it's gonna be a kahoot that maybe it's gonna be a google survey algo en algunas cositas me inventaré yo para evaluar lo que ustedes ya revisaron en el before class esto tiene algún cambio no exactamente lo mismo que hacíamos en la clase presencial usualmente ustedes veían la before class hacían la actividad de avatar y en la siguiente clase iniciamos con un quiz entonces seguimos igual then we are going to have an interaction activity in which we are going to do something vamos a hacer algo que puede ser de escritura que puede ser de hablar así como lo hicimos hoy en el que vamos a trabajar el tema que estemos el tema que sea que estemos trabajando ok and finally we are going to finish with an exit ticket which is going to be a closing activity que va a ser una actividad sencilla de cierre ok finally from 9 30 to 10 you are going to work on your after class which is going to be your homework in the app lo mismo que hacíamos antes después de la clase yo les decía ya el tema está terminado por favor remítanse al after class y realicen puede que el after class es la clase de lunes el after class todavía no está abierto porque el tema no está terminado seguramente yo les voy a recomendar que hagan alguna actividad adicional o que trabajen en algún ejercicio adicional de manera individual no de manera sincrónica todos ok profe esos esos 30 minutos a mí no me alcanzaron para hacer la actividad ok so you have to see how to organize yourself ahí es donde ustedes tienen que entrar a organizar su tiempo y a ver cómo organizan las tareas que tienen que hacer si se están dando cuenta estamos dejando casi todo lo de la clase de inglés para realizarse dentro de la clase de inglés van a ver algunas cosas que ustedes van a tener que hacer por fuera ok pero la idea es que todo lo que con lo que tenga relación con inglés ustedes lo hagan durante este tiempo por lo menos yo soy consciente de la cantidad de trabajo que van a tener y de esa como el acostumbrarnos a trabajar de esta manera el acostumbrarnos a manejar este tipo de herramientas y todo que nos va a costar un poquito de tiempo entonces la idea es que por lo menos en inglés trabajemos durante el tiempo que tenemos ok que son nuestras seis horas semanales de esas seis horas semanales que tenemos nosotros solamente tres horas van a ser de encuentro sincrónico el resto del tiempo va a ser de trabajo individual profe yo ya hice la before class la terminé en diez minutos ok perfecto entonces mira de pronto cómo reforzar el tema buscar otros ayudas si quieren me contacta por lo que ya terminé los before class pero tengo esta 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 pregunta cómo me puedes ayudar puedo revisar otro link tienes otro vídeo que me puedas enviar para terminar de revisar el tema que son las formas en las que podemos trabajar no yo me tomé toda la hora de 7 a 8 perfecto tienen de 7 a 8 y ustedes ven cómo manejan el tiempo para realizar la actividad de before class que haya en la clase para que lleguen preparados al momento de encuentro sincrónico ok pregunta está clara están claros los horarios vamos vamos en orden esto por ahora estamos hablando de proyectos no se me afanen por el parcial no se me afanen por estamos perdón estamos hablando de horarios listo ya habrá el momento para hablar de proyectos ya habrá el momento para hablar de parciales vamos pasito a pasito entonces está claro los horarios tenemos que estar conectados entonces de manera de manera asincrónica todos vamos a estar conectados desde las 7 de la mañana que significa asincrónico que cada uno va a estar en su lugar de trabajo en su casa en el caso de camino en su lugar de trabajo y los demás en su casa trabajando individualmente a partir de las 8 entre 8 8 y 5 inicio la clase a las 8 y 5 todos vamos a estar de forma sincrónica conectados a través de esta aplicación ok y ahí realicemos realizaremos la clase en la manera en la que les explique ahí quiz interaction activity and exit ticket y finalmente tendrán media hora para trabajar en el after class o en alguna actividad adicional que yo les indique para reforzar el tema que se dio ese día ok entonces si ustedes se dan cuenta prácticamente no hay variación en nuestro ritmo de trabajo seguimos solamente que vamos a hacerlo de manera online y que nuestro tiempo sincrónico se reduce solamente a hora y media ok profe pero si en tres horas a veces no entendíamos será que en hora y media en hora y media sí eso depende de ustedes y de mí y juntos vamos a lograr que así sea y tenemos que trabajar muy fuerte para que así sea que siguiente where are the classes hoy ya estamos ya saben ustedes dónde son las clases siempre nos vamos a encontrar por google meets creo que nos ha funcionado perfecto hoy gracias a dios el internet por aquí está funcionando súper bien he tenido muchos problemas con la conexión de internet pero hoy afortunadamente estamos sin ningún inconveniente conveniente entonces como ya les había mandado en un correo anterior para ingresar a la clase to enter the class click click on the link of the meeting ok yo les había enviado estos correo electrónico dan click así como lo hicieron hoy en el link en el link de la clase y ahí inmediatamente los va a enviar a la clase ok once you have entered to the class una vez hemos ingresado a la clase check your sorry for the mistake bueno creo que no me lo deja corregir ahorita check your microphone and camera de las personas que no se pudieron conectar hoy por cámara por favor revisen si de pronto es que el acceso no está permitido la tienen apagada no está conectada whatever it's happen so please check it turn your camera on and your microphone off al comienzo de la clase siempre para la introducción todos vamos a tener nuestras cámaras encendidas para podernos ver para poder como darnos cuenta que estamos en la clase que todos estamos ahí luego ya pueden apagarlas y yo les digo les voy diciendo en qué momento encendemos y apagamos cámaras ok and the microphone is gonna be off all the time unless I give you another instruction a menos que yo les dé otra instrucción o a menos que estemos participando como lo hicimos hace un momento el micrófono va a estar apagado todo el tiempo ok yo tengo la opción de apagarles el micrófono a cada uno de ustedes pero creo que podemos empezar a acostumbrarnos a este tipo de cosas y saber que inmediatamente entramos lo primero que hacemos es apagar nuestro micrófono important this is something which is really 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 important for you and for your families five minutes before the class say everybody at home that you are going to start a 90 minutes class and you won't be available mamá hoy iniciaron la clase por favor necesito estar en silencio que nadie entre al lugar donde yo estoy en este momento no puedo salir a comprar pan ni leche ni absolutamente nothing ok sean muy claros en eso si es necesario dejen un en un tablero o en alguna parte o díganle a la mamá o a la persona con la que están mis horarios de clase son estos y estos y en estos momentos así yo esté en la casa no estoy estoy en clase ok porque es complicado cuando nos ven en la casa que de pronto a veces las personas no diferencian que estoy en la casa pero estoy estudiando estoy trabajando entonces es importante que dejemos eso muy claro y que sepan en qué momentos no podemos estar ahí para colaborar en lo que sea necesario ok no es que todo el día no yo no puedo hacer nada no podría comprar nada no hoy me toca a mí porque soy niña me toca salir día par pero no mientras no tampoco es reto como dejar de brindar esa ayuda en la casa pero sí que sepan en qué momentos entonces estamos disponibles y en qué momentos ok next what do I do if I have a question or I want to participate lo que hicimos hace un momento type your name on the chat the teacher will follow the order and with your names appear escriben su nombre si quieren hacer una participación ya sea de escritura o ya sea de hablar si estamos trabajando con el chat si les estoy pidiendo que escriban oraciones por ejemplo entonces Andrés listo no sé si tenemos algún Andrés no me acuerdo entonces Andrés Andrés escribe el nombre Andrés escríbenos tu oración Andrés participa ok si estamos haciendo una participación oral entonces Diana listo Diana escribió su nombre ok Diana cuéntanos lo que nos vas a decir cuál es tu participación ¿Listo? esa es la manera en la que vamos a participar por acá sorry for this spelling mistake ok and the chat is a formal one something important please check your grammar and spelling before sending a message do not use emojis or abbreviations recuerden que aunque yo trato de que esto parezca lo más informal posible para que ustedes se sientan cómodos para que ustedes se sientan en tengan la comodidad de hablar de escribir esto continúa siendo una clase y esto continúa siendo un espacio formal entonces les pido por favor mucha prudencia en los emojis nada de emojis de hecho en las abreviaciones español solamente lo vamos a usar si yo les digo ok esta participación la pueden hacer en español ustedes mismos iniciaron haciéndolo hoy yo les preguntaba pueden ver lo que les estoy compartiendo pueden yes 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 todos empezamos a utilizar inglés lo cual me parece muy bien los felicito por esa actitud que tuvieron hoy de todo el tiempo inglés ok sé que hay personas para las cuales participar en una clase presencial es difícil y de pronto participar en una clase virtual es mucho más difícil sin embargo creo que es una oportunidad para que aprovechemos que no todo el mundo no me está viendo todo el mundo al mismo tiempo entonces si me están viendo por la cámara pero no voy a tener como la presión de tener todos los ojos sobre mí y será que lo dije mal o no le dije mal entonces aprovechemos eso también como para dejar fluir un poquito nuestro spelling para dejar fluir un poquito nuestro writing ok para no sentir como la presión de todos los ojos viendo medio de todos los ojos evaluándome entonces también es como una ventaja que le podemos sacar a esto ok remember be kind sorry be kind and empathetic these changes are new for all of us and everybody is learning acá todos estamos aprendiendo de hecho yo siempre he dicho que yo soy docente pero así sea en una clase presencial o virtual siempre considero que todos los días aprendo algo nuevo y en este proceso en el que estamos todos estamos aprendiendo cómo manejar estas estrategias cómo manejar estos recursos y es nuevo para todos así que vamos paso por paso vamos eh trato de ser muy empática con ustedes de ser muy paciente con ustedes van a ver notas obviamente que si van a ver notas nos vas a evaluar a través de esto si obviamente tengo que hacerlo porque tiene que haber algún tipo de evaluación en su momento les voy a decir cómo que hoy voy a cerrar aquí la pantalla antes de cerrar la pantalla está claro nos quedan diez minuticos de nuestra clase formal recuerden que vamos a las nueve y media pero hoy quise pasarme un poquito para dejarles muy claro todo esto para que pudiéramos hablar entonces pregunta está claro en la parte de cómo usar el chat los horarios hay alguna pregunta puntual respecto a lo que les he explicado hoy no proyectos no parciales nada respecto a lo que hemos hablado hoy hay alguna pregunta listo perfecto perfecto listo perfecto WITH THE YOUR that yes it is clear ALL CLEAR Fransisco says all clear Nicolas says its clear okay good so I'm going to stop sharing my screen listo i mean it es que no exist vidéos y más casual y másOne tan The whole information for today's class, que esta era la información que quería compartirles hoy, saber cómo estaban, saber que habláramos un poco de la situación que estamos viviendo en este momento, que no podemos aislarla de nuestra clase porque es el contexto en el que estamos viviendo en este instante. Y ese era el objetivo principal hoy. ¿Qué pasa con la presentación de proyectos? Porque tenemos unas presentaciones de proyectos pendientes y cómo vamos a manejar las notas, cómo nos vas a evaluar, porque de alguna manera hay que sacar notas de estos encuentros, entonces, ¿cuáles van a ser esos medios de evaluación? Por ahora, solamente les pido que se sigan cuidando, no se llenen de tanta información, lo que es absolutamente necesario. No se llenen de pronto los papás o las mamás, a veces están todo el día pegados a las noticias. Ok, but try not to fill your head off a lot of information because sometimes it's going to be dangerous for you. Ok, try to focus on your mayor, try to focus on your classes, focus on what you have to do, and that's it. Ok, so, next class, I will be waiting for you at 8 a.m., as we did today, así como hicimos hoy, y hablaremos de cómo vamos a manejar las clases, cómo vamos a manejar los proyectos. La recomendación, recuerden que las actividades que están en ABATA son actividades que en este momento son optativas, ¿qué significa eso? Que son actividades de repaso, que no son actividades evaluables. Yo no he recibido ningún lineamiento en este momento todavía de la universidad de cuáles van a ser las maneras en las que se va a realizar el parcial. Sé que tengo que informarles eso el próximo jueves, pero yo en este momento todavía no estoy informada de eso. De igual manera, yo les recomiendo, como recomendación, que realicen y que revisen esas actividades, ¿para qué? No porque sean o no sean evaluables, sino para que revisemos y repasemos un poco los temas que habíamos visto antes de que todo esto sucediera, porque en ese momento pueda que ya la mente la tenemos en blanco, ya se nos olvidó que era lo que estábamos viendo, y tenemos una evaluación pendiente. Entonces, para hacer esa evaluación pendiente, sea como sea que la universidad o el departamento decían hacerla, necesitamos refrescar un poquito eso que vimos antes de entrar en toda esta situación. Entonces, la recomendación es que revisen por favor las actividades de avatar, que las trabajen, que aún así recuerden que no son obligatorias, pero sí les recomiendo que por favor hagan el intento de realizarlas, así sea para refrescar un poquito lo que vimos. Ok, so, just to finish, yo saludé a algunos, vi que algunos participaron, pero para confirmar que estuvieron en la clase voy a hacer un llamado a lista, entonces les pido el favor que en cuanto los llame, you are gonna tell me, yes teacher, it's me, I am here, como me quieran responder, ok, por micrófono, no por chat. Encendemos el micrófono, decimos lo que tenemos que decir, and bye bye, see you next class, ok. Tan pronto como notificamos nuestra presencia, los veo en la próxima clase, chicos, cuídense mucho, perdón, me alegro muchísimo verlos, de verdad me alegra mucho que estén bien, cuídense mucho ustedes, sus familias, si tienen alguna pregunta puntual, recuerden que me pueden escribir a través del correo electrónico y con mucho gusto estoy en contacto con ustedes, ok. Juan Felipe, ya te tengo acá, entonces ya te puedes desconectar, Juan Felipe de Jarano, ¿listo? Fabián Casayas. Hi teacher, I am here. Hi Fabián, no te escuché mucho en la clase, pero bueno, ya sé que sí estuviste. Listo Fabián, see you next class, ok, bye bye. Bye. Paola Cárdenas, sí, por ahí vi tu escritorio. Ok, Paola, see you next class, bye bye, have a good day. Jacqueline. Jacqueline creo que estuvo tratando de entrar algunos momentos, pero no está en este momento. Joana, sí, Joana participó, por ahí te vi y ahí te veo. Hello teacher. Hi, Joana, have a good day, bye bye. Bye teacher. Bye. Isabela también por ahí participaste. Hi teacher. Hi Isabela, thank you for your participation. See you next class. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Hi teacher. Hi, Miguel Ángel, ay, Miguel Ángel, lo estaba ignorándote, I'm sorry. Bye Miguel Ángel, see you next class. Bye teacher. Bye. Daniel. Yes teacher. Daniel. ¿Llegó la luz? Sí, profe. Listo, perfecto, vale. Cuídate, see you next class. Chao, bro. Bye. Juan Sebastián Galindo. Bye. No. Maya Alejandra González. Hi teacher. Hi, María Alejandra, no te escuché mucho en la clase y no te leí mucho, pero espero que la próxima clase sí. Bye, yo sí. Bye, yo sí. Ok. María Alejandra, see you next class. Bye, bye. Luis Fernando. Julián Ortiz. Esteban. Yes. Ander. I tell him. No. Bye, profesor. Bye, profesor. Bye, Esteban. See you next class. Bye, bye. Bye. Eduard. Hi, teacher. Hi, Eduard. Thank you for your participation. See you next class. Francisco. Hi. Hi, Francisco. No te escuché mucho hoy. Sorry. Next class, okay. Bye, see you. Bye, bye. Julián. Yo. Yo. Where were you? El internet, el internet está malísimo. Okay. Don't worry. So, check your connection for next class to happiness. Okay. Revisa de pronto si te puedes ubicar en otro lugar de la casa o algo donde el internet te, te, te funcione mejor. ¿Listo? Okay. Okay. See you next class. Manuela. Bye. 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 Hi, teacher. Hi, Manuela. I didn't listen to you. No te escuché mucho hoy. So, next class, I hope to listen to you more. Okay. Bye. See you. Erika. Erika's not here. Camilo. Yes, Camilo. I saw you. Teacher. Who is Erika? Yes, teacher. Yes, Erika. No te escuché mucho. Yes, teacher. No te escuché mucho hoy. Para la próxima clase, okay? Okay. Okay. Okay, Erika. See you. Bye, bye. Bye. Juan Nicolás, abogal. Yes. Okay. You are there, Nicolás. Ya te vi. Yes. See you next class, okay? Okay. Diana. Yes. Diana, you are there. Ahí te veo esperando el turno. Okay, Diana. Thank you for your participation, okay? Okay. Veo que has estado muy cuidadoso estudiando y se nota. Yes, teacher. Okay, bye. See you. Bye, teacher. Alexandra. Hi, teacher. Hi. Bye, Diana. See you. Bye, Alexandra. Andra, brillaste por tu silencio hoy. Sí. Maybe next class, okay? Para la próxima clase, ¿listo? Because I need to listen to you. Okay. Bye, bye. See you. Bye, bye. Ángel. Ángel. Juan, no. Valentina. Alicia. Yes, you are there. And, ¿quién me falta? ¿A quién no llamé? Ah, Luis Fernando. Yes, teacher. The computer is the... Luis Fernando. No, no te escuché mucho hoy. No, teacher. La próxima clase, ¿ok? Hi, teacher. Okay. Yeah. Thank you very much. Sí, Fernando. Bye, bye. Alicia. No, 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 que no podía poner, no podía darle como, para que se escuchara el micrófono. Bye, teacher. Bye, teacher. Thank you. Bueno, lo importante, bueno, lo importante es que ya sabes cómo usarlo, entonces para la próxima clase ya vas a poder participar, ¿ok? La próxima clase les doy la información de proyectos que me estabas preguntando, por ahora pues solamente esto, ¿ok? Para que no se me llenen de información, ¿ok? So, see you next class and you will receive the information, ¿ok? Por ahora, nada más. Dale. Profe, no pregunta. Ok, bueno, dime. Cuídate mucho. Bye. Dime, Nicolás, cuéntame. Es que te acuerdas que me dijiste que apenas estuviera habilitada la plataforma de ATA te ha visto. Nicolás, te escucho. ¿Me escuchaste? ¿Aló, profe, me escuchas? Sí. Eh, que si te acuerdas que... Listo, y ya tienes todo habilitado. Sí, 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 te escuché, lo voy a hablar. Sí, te escucho. Ok, entonces me habías dicho que cuando te dijera mirábamos la posibilidad de habilitar los P4Clar y ATA Club de las primeras semanas, ¿qué lo puedes realizar? Eh, de todo el segundo corte, ¿cierto? Sí, señora. Listo, entonces, ya reviso, déjame ya en un momentico reviso para mirar qué tenemos y qué te habilito. Listo, profe, gracias. Eh, ¿me escribes o algo? Posiblemente no te vaya a habilitar todo para que no... Sí, 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 yo te envío un correo, pero, eh, posiblemente no te voy a habilitar todo porque en este momento, pues, yo sé que estamos con muchas cosas, entonces, te voy a mirar qué es absolutamente necesario habilitarte para poderte sacar una nota de plataforma, ¿listo? Listo, profe. Y yo te aviso qué actividades te quedan habilitadas, ¿vale? Listo, profe. Listo, Nicolás. Cuídate mucho, entonces, hablamos. Igual. Vale, listo. Gracias. 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 Gracias.